Bueno, el Checo Acosta está con nosotros aquí en el estudio de Emisor Atlántico. ¿Vamos a hablar de música o de fútbol, Checo? 50-50. 50-50. Pero a mí me dicen que tú eres mucho mejor cantante que futbolista. Lógico. Si nos moviera de cabo al fútbol. Bueno, a ver, tiene un partido para el 31, ¿no? Sí, un partido ya tradicional todos los 31 de diciembre en la cancha Venacio Pacheco del barrio Hipódromo de Soledad. Es un partido que ya es la versión número 22, sino que este año me he vinculado yo como organizador, como inyección allí. Llevando música, llevando humoristas, llevando futbolistas de la vieja guardia y futbolistas de la nueva ola. Vamos a tener tarima, vamos a tener música y lógicamente vamos a tener allí con la gente de la policía organizando un rincón ahí en el coliseo para todas aquellas personas que aporten a los damnificados porque hay gente que colabora y piensa que ya cumplió y resulta que eso sigue. Sí, claro. Entonces estamos haciendo un llamado a la gente para que la entrada es libre. O sea, benéfico para los damnificados. Correcto, la entrada es libre. ¿Y qué jugadores van a ir al partido ese, entre otros? Entre otros, sí, porque tenemos una lista confirmada bastante grande. Yo me he tomado el trabajo de llamarlos a todos, comprometerlos, porque no es solamente algo que es un cierre de fin de año con fútbol, alegría, música, una pasión que tenemos todos los años, sino que al mismo tiempo se va a colaborar y vamos a llevar alegría. Así, entre otros, está César Fawcett, está Jair Palacio, está el nene Mackenzie, Teofilo Gutiérrez, Freddy Montero, que ayer hablé con él y me enteré ayer que el papá es soledeño porque esta es una reunión de futbolistas soledeños, pero lo hemos ampliado a invitados de otros municipios del Atlántico, como Carlos Baca, como Freddy Montero, el Ringo Amaya, Roberto Polo, Jorge Bolaño, David Ferreira, que está casado con una soledeña, que también nos va a colaborar, se encuentra en Cali, ya me confirmó que viene el 30, o sea, mañana. Y vamos a hacer un espectáculo preámbulo al partido, que es un show de humor con José Elo, con Lucho Torres, va a haber música folclórica y el partido de este año va a ser en tributo a Alcy Acosta. Qué buena cosa, ¿eh? Mi cantante favorito. Sí, ese sí canta como mi hijo de Roñata una vez. Me asoma, me felicitó, me dijo, ay, te felicito por tus éxitos, me saluda a tu papá. Ese sí canta. Bueno, 31, entonces, toda la gente que quiere estar ahí con la gente en soledad, se va a la cancha, ¿cómo se llama? Cancha Venancio Pacheco, el barrio Hipódromo, vamos a estar allí de las 10 de la mañana. Entre otras cosas, vamos a eliminar con las viejas glorias del fútbol del Atlántico, como Carlos el Papi Peña, Gabriel Verdugo, Julio Miranda, Fernández Fiorillo. Y esto lo estamos haciendo en coordinación con el presidente de toda la vida, que es Javier Atencia, que fue futbolista profesional. William Fiorillo, que también jugó profesional. Y este servidor, los tres, hemos hecho una fundación social llamada La Confraternidad y esperemos que de aquí para adelante, tener el apoyo de la gente para seguir haciendo obras. Bueno, Checo, ¿y de música qué tenemos para el fin de año? De música hay una canción por ahí que se llama El Borracho. El Borracho. Que la gente piensa que es una autobiografía y no que respeto. Yo pido un poco de respeto porque la gente me está mamando gallo. Pero el tema es tuyo. El tema es de Pedro Ramellabertín. Ah, entonces. Sino que habla de un tema jocoso. Por eso ya hicimos el video. Entre otras cosas, en el video participó Edgar Rentería. Ayer estuvimos acompañándolo en la premiación de los premios Accord como deportista del año en el Atlántico. Y él me confirmó su presencia también. Él hace parte del video. Yo lo invité hace 12 años, cuando fue campeón con los Marlins, en el video del Chemapalé. Y la gente me dice que los amigos de él, los compañeros del equipo se burlaban porque él estaba como embarillado. Como duro. Y entonces dice que para este video sí se preparó. ¿Va con todo? Se preparó. Ya lo lanzamos el pasado 23 de diciembre. ¿Pero y qué tiene que ver Edgar con el borracho? Porque la gente lo ha cogido conmigo. Ajá. Y yo invité a Edgar es porque él únicamente toma, un tipo disciplinado. No, muy disciplinado. Únicamente toma en diciembre, en Barranquilla, con su amigo Diego Acosta, nada más. ¿Nada más? Nada más. Pero qué maravilla. Lo invité y lo enmaicené y todo. O sea, eso es un privilegio. Un privilegio que el hombre nada más. Bueno, ponga el borracho, pues. El borracho. ¡Ya, ya, ya! ¡Laure y Juan Cove y Jesús! ¡Se crecieron, se crecieron! ¡Hi germanillos! ¡Compadre! ¡El Carratería! ¡El Niño de Barranquilla! ¡Suscríbete al canal!